¿Sabías que en la película El Último Tango en París hay una escena que pasó a la historia lamentablemente por haber sido verídica y haber sido brutal? En la escena donde Marlon Brando ataca a la persona que interpretaba María Schneider se dice que fue demasiado real. De hecho Marlon Brando y Bernardo Bertolucci estaban de acuerdo en hacer esto así de real. Que el ataque se viera lo más sincero posible y lo más brutal posible y vaya que si lo lograron. María Schneider era una jovencita, era aún una actriz que empezaba su carrera. De hecho ella después de muchos muchos años sigue contando que esa escena la dejó traumatizada gracias a este par de personajes.